LUD 4 LUD 4 LUD 4 LUD 4 LUD 4 LUD 5 LUD 5 LUD 5 LUD 5 LUD 6 LUD 5 LUD 5 LUD 6 LUD 6 LUD 6 LUD 6 su localidad. Vosotros sois hoy testigos 11. Toda la gente que estaba en la puerta y los ancianos respondieron, somos testigos. Haga Yahvé que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y como Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Hazte poderoso en Nefrate y sé famoso en Belén. 12. Sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a Judá, gracias a la descendencia que Yahvé te conceda por esta joven treceboos tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Se unió a ella, y Yahvé hizo que concibiera, y dio a luz un niño. 14. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Yahvé que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. 15. Será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera que te quiere y es para ti mejor que siete hijos. 16. Tomó Noemí al niño y le puso en su seno y se encargó de criarlo. 17. Las vecinas le pusieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed. Es el padre de Gesé, padre de David. 18. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a Jerrón. 19. Jerrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. 20. Aminadab engendró a Najson y Najson engendró a Salmón. 21. Salmón engendró a Boós y Boós engendró a Obed. 22. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró a David.